Para mañana martes con los claustros docentes, no docentes y estudiantes estamos planteando una movilización en Plaza San Martín a las 10 de la mañana para defender la universidad pública, defender la educación pública en contra de todo el presupuesto nacional que viene con una gran reducción con un techo, un pretendido techo para las paritarias del año que viene un estancamiento de las plantas docentes y no docentes además también con una reducción para lo que es ciencia y técnica, investigación con lo que sería para las becas también de investigación o sea que nos estamos movilizando por muchos temas pero todos afectan a la educación pública, afectan a la universidad y creemos que como graduados que nos hemos formado en la universidad pública necesitamos salir a defenderla también nosotros no solo dejar a los otros claustros, sino también involucrarnos y poder defender la educación pública Concretamente en lo que refiere a ciencia y técnica la situación es bastante complicada Sí, sí, es bastante complicada hay una gran reducción en el presupuesto un desfinanciamiento de organismos nacionales como el INTE, el INTI y el Ministerio de Ciencia y Tecnología y sí, lo vemos con mucha preocupación este tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!